Aún ser queridos aprendes Con el máximo valoarte Aún ser queridos se aprecia Aunque falte tu presencia Alteza quiere catarte Con cariño te decimos Nunca vamos a olvidarte Que re que Que re que Que re que Que re que En donde quiera que estés Familia y amigos Vivirás siempre en sus corazones Ánimo familia San Agustín Hasta la piedra ancha Música Inspirado en el violín Ay lo quiero transportar Hoy lo quiero transportar Inspirado en el violín Inspirado en el violín, hoy lo quiero transportar Inspirado en el violín, sin poderme resistir De no poder mencionar, asisto San Agustín Lo vamos a recordar Que reque, que reque, que reque, que reque ¡Suscríbete al canal! Algo que no sea a su lado, ni tiene menos valor Algo que no sea a su lado, ni tiene menos valor Algo que no sea a su lado, muchas veces mencionado Sin errores ni temor, si tú fuiste respetado Por ser muy trabajador Que reque, que reque, que reque, que reque